Haciendo el amor a la misma vez tú te tocas Bebé no te pasa nada, vuélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Ella lista, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y cuando se esconde el sol tú eres infiel Y cuando se esconde el sol tú eres infiel Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que, baby Y yo, villa ustedes Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiemen y soy yo Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi, yeah. Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati. Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari. Fumando Mari. Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en RD. Y chingamos y siempre nos venimos a la B. Y te hice la emoji en tu piel, me redes. Y mi bicho en tu totito te tatué. Oh, oh, oh. Bebé, tú eres mía. Ese hombre, olvídalo. Y rebote esa nalga bailándome reggaeton. Bebecita. Un hombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú eres bebé. Y es Lucifer. Bebecita. Bebecita. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres ver. Esa Lucifer. Mi diablita. Esa pone pornográfica, no es tímida. Y su nombre no la valora, la deja sola. Y siempre lo estuve esperando con mi pistola. Siempre se enamora, mi diablita. No es un hombre. Esa Lucifer. Esa Lucifer. Esa Lucifer. Esa Lucifer. Esa Lucifer. Gracias por ver el video.